Quiero vivir sin temor a lo que digan Por desgracia no comparto mi movida Cuanto más tiempo estaba contigo más caía No sé si llegaré a levantarme algún día Agobiado entre tanta teoría de mierda Pretender es ser mejor de lo que eres sale caro La paciencia espera que la mente se encienda Y una vez conseguido menosprecias el regalo Fui tocado por algo que no entiendo Mil interrogantes en contra de la fe que defiendo Mañana no estaré, te lo digo contento Con los años se evapora lentamente el recuerdo Cuando me esfuerzo, contemplo la opción del olvido Cuando me vuelco, me veo sin ti, no contigo De acuerdo no estás pero creo que te acostumbras Lo mismo algún día la experiencia me alumbra Fui cegado del alma y conocí la guadaña de cupido Eso te hace sentir vivo Si vuelvo a nacer solo quiero ignorancia Que otro cargue con el beso de sentirse perdido De sentirse herido a la deriva Por el universo donde pierde el rumbo el sentido Mi pasión sin fuego es poesía encontrada casualmente Yo sé que no te persigo Estáis bien jodidos Y yo también desde el día en que nacimos Bendecidos por un requiem Heridos por la vida diariamente Quien no envejece iré cayendo en cuanto pasen cien Sumergido en ese daño Vida o engaño, te adaptas a los cambios Van viniendo y los golpeo Mentira me golpean Estrellas van pasando sin deseos que deseas Tus oídos tan lejanos cuando pido Miradas van frenando mis latidos Me pregunto seriamente que persigo Creí en ti como regalo, eres castigo Y es tan sencillo morir que aquí sigo escribiendo Dolido porque sé lo que presiento Te vuelvo a ver sabiendo que no sé de escarmiento Si mientras tengo el corazón como un desierto Porque quien sabe si algún día algo florece Aunque dicen que el amor no reaparece Y ese vacío queda siempre Ese vacío queda siempre Cicatrices Perdido en tu mirada me deshice Ahora comienzas a exigirme Tal vez me limites, solo sé que no hay futuro Corazón oscuro y frío Comencé a amarte y tirité Derrite el corazón con químicos Drogado tal vez te deje un legado artístico Inevitable asumir el papel de víctima Lo que en mi mano quede pesará siempre Márchate, mi recuerdo solo te marchitas Irrecuperable como cada cita Como cada sensación que me apuñala en las tripas Si tú quieres curarme con tiritas Ya no palio el dolor con las letras No inmortalizo la pasión, me cronometra No localizo la razón para que vuelvas Ya no me atemorizo, te abro la puerta No me atemorizo, te abro la puerta No me atemorizo, te abro la puerta Che, volveré para contarlo Por lo que sea me creía que me iría bien la cosa Será la educación de mierda que me dieron en mi casa Sé positivo mientras yo me río Dumbo el pensamiento que es tan brillante que la sensatez te reemplaza Falsol hago diferencia el grano de la paja Hay tan poco grano que si grabo es porque aún veo magia Happy new problem, bienvenido a mi nada me sacia La soledad marchita el alma, aún así no cambias De día cambia el rol, me vuelvo oscuro No soy rock and roll pero rockeo el movimiento puro El micrófono crudo, te auguro sensación Haciendo una canción seguro, alguna herida curo Estás aquí oyendo cada idea Pensando yo lo hago mejor pero me jode que le dé tan duro Y no es cuestión de que lo hagas mejor, idiota Es que yo conozco el precio de crecer a base de derrotas Sé del verso del cuore pero no de ropa Sé de music mi droga no de porro y coca Yo le digo el folio soy la broca Un generador de ideas que escasea así que viento en popa Así que viento en boom papi más que bocas Cierro una etapa de mi vida si lastima corta Quien me vea tan importante que me ataque Con la vida en contra pero sin culpa Si quieren combate Yo intentando encontrarme di con este sample Escribiendo no lo sé, lo que hago es desangrarme Soy un desafío al cielo constante que te den Corte de manga, ¿sabes? No voy a rezarte Voy a lanzarte lo mejor que sé, desafiante Di si es locura parte de lo que yo veo brillante Aun si lo fuera créeme, no dudaría un instante En reescribir cada canción que hice aunque no cante Con opting en el parque, maduré en parte Envejecer es que madura el pensamiento arde Con la fractura emocional de cada muerte parte El alma de ese ser querido y no voy a olvidarle Fluir desesperante, estrés tu amante está aquí Te quiero oír decir que soy impresionante Cuando mi llama se consuma volveré a buscarte Cuando la luna me abandone ahí seré un farsante Química Fluye en tu cerebro como química Fluye en tu cerebro como química Fluye en tu cerebro como química Fluye en tu cerebro como... Fluye en tu cerebro como química 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 Tic-tac, tic-tac Herida, ¿a qué sabía esa despedida? Decir adiós para siempre es más que muerte en vida Sin su calor, ¿qué motivo tengo pa' brillar? Sin su brillo me atenúo, no tengo un lugar Por todos los instantes que nunca se olvidan Le dije al tiempo claramente que el antes reviva El antes nos cautiva, si escribo es para amar El odio me acribilla, le temo a mi telar Me enfrento a la verdad, ella volando lejos Vivir es caridad, ya no importa mi reflejo Si intento acertar, retengo el sabor añejo ¿Y de qué sirve ya? Siendo todo tan complejo Suave parpadeo lo que antes era destello Ah, pero futuro auguro aunque camine ciego Literalmente sigo aunque a veces reniego De la humanidad cuando la unidad es cero Verso nuevo, ¿quién le importa? Se lo entrego al cielo Verso antiguo, a mí me importa, solo quiero fuego Porque la vida es corta, aguanto lo que puedo Despierto, siento en mil incendios y me libero ¿De qué me sirve tener tanto dinero? Contigo pobre era feliz, ahora me siento mísero Con solo 80 años efímeros Desaparecemos en un pestañeo Chiqui Bam Bam, Chiqui Bam Bam Si estás a tiempo no te olvides de brindar Y digo Bam Bam, Chiqui Bam Bam ¿Qué da tu recuerdo aquel que manda es el tic tac? Chiqui Bam Bam, Chiqui Bam Bam Si estás a tiempo no te olvides de brindar Y digo bam bam, chiqui bam bam, queda tu recuerdo aquel que manda es el tic tac Chiqui bam bam, chiqui bam bam, si estás a tiempo no te olvides de brindar Y digo bam bam, chiqui bam bam, queda tu recuerdo aquel que manda es el tic tac Queda tu recuerdo aquel que manda es el tic tac Queda tu recuerdo aquel que manda es el tic tac Queda tu recuerdo aquel que manda es el tic tac Si estás a tiempo no te olvides de brindar Si estás a tiempo no te olvides de brindar Si estás a tiempo no te olvides de brindar Que ya te recuerdo aquel que manda ese tic-tac No recuperar el descaro de primeras letras La melancolía haraposa, la actitud violenta Lo más normal es la materza impacienta Cuando crees que eres una mierda La inspiración despierta, mantente alerta La juventud se escapa entre las páginas La calidad se apreciará a los treinta Los niños que escribí están de vuelta y te cuentan El futuro próspero no es lo que aparenta Se intenta continuar aunque la vida es menta Aunque seguir se acuesta arriba la suerte se ausenta Aumenta el ánimo y cuando todo oscurezca Sacaré la luz que cada frase tenga Si se incendia será la esencia Vivir sin tu presencia me ha tocado Solo sé que me has drogado con tristeza Sin recompensa me dispongo a volcar lo que he pensado Es un trato delicado con tu ausencia pecado Diez años trabajando sin reconocimiento Me dicen que lo bueno también pesa Sé que si me esfuerzo mi mente lo contempla Gracias por haberlo comentado Solo veo dureza Equivocado como todos Dije que era perfecto y lo único perfecto era el pasado Te habré compensado con alguna incoherencia Lo demás coincidencias o caprichos que he contado Amor Música Si estaba en mi porque no la he sacado antes Tal vez porque tenía que coleccionar instantes Por ser interesante para mi anoté esa frase Con tal dureza que al oírlo el corazón deshace Cuando ha pasado cierto tiempo notas el desgaste No soy famoso pero tengo mucho encanto y clase Sin traje, canto y me desnudo, desencanto con un nudo La garganta al tempo de la base Porque querría hacerlo así si no es por conquistarte Brillando en lejanía en vez de coger y besarte Con la monotonía di quien podría frenarme Sin ti a mi lado explícame que hacer si no amargarme Romántico y cortante, eliges acercarte No son felices los que dicen que amar no es un arte Te contradices cuando engañas, no eres buen amante Lo único que conseguiste fue apartarme Ahora a tu lado quien está, yo si era constante Pero el problema de no estar reside en olvidarme Cuando los días relucían tu forma vas parte Y cuando el llanto era sonrisa me sentí un infante Por suerte terminó la pisadilla errante Superaré esa etapa a base de 200 frases Hasta que en paz descanse, hasta que ignore el antes Cuando adelanta ya esperanza avanzar inquietante ¡Suscríbete! 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 Desde donde estoy lo confieso, sigo vivo, no es lo mismo que seguir ileso Pasé tantas horas en silencio, me dio tiempo a caer Hoy soy siervo del tiempo reintentando querer Me malgasto queriéndote, intento vencer Solo quedan intentos, aprendo a aprender Y solo así prendo mojado, se fue la chispa, nunca el recuerdo Si no fuera por la sed estaría muerto, lo estoy en gran parte Me enfrento hacia el lienzo, se enfrenta hacia un necio Ante algo que no sabe, interrogantes, tengo más que antes, ya lo sabes Cayendo contemplo mi derrota, no comprendo por qué algo tan pequeño me hace daño No me vale, me fui de tu universo para ser feliz sin nave Estoy lejos de ti, más de la felicidad si cabe Con la misma libertad que tiene un ave Surcando la tristeza entre el cielo y los mares Cerré por desamores, ante el sol vi colores Los colores no existen, la noche lo sabe Nix, me encomiendo a ti para escribir sin condiciones Por amor hacer canciones, no rivales Y mientras anochece 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 Que si me quieres Que si me quieres Que si me quieres Te vi y me esquivabas, aprendí por las malas Derretiste mis alas, volaré, lo dudabas El mismo que escribe, interpreta, lo graba El mismo compone, lo mezcla y lo acaba Mientras lo escribía la herida se desangraba Imagínalo en tu piel marchita por quien amabas ¿Dónde estás, pasión? Te fuiste tan malgastada Que un corazón helado no lo vio, ya no miraba Ya no lidiaba con su pena, ignora tu mirada Desiste y ya no intenta seguir vivo en la batalla El último esfuerzo es para escribirlo con desgana Dije cállate razón, creación, tú nunca fallas En última instancia es el dolor quien te halaga Quien convierte lo peor en oro dorada daga Dejo ese legado libre, siento que mi hora llega Atado un mástil voy oyendo voces de sirena Me entrego al telar agradecido a la helandera Maldiciendo la vida convertido en estrella Mira el firmamento, no me ves Parpadea lentamente mi ser El infinito me consuela Recuerda mis palabras aladas cuando más duela Cuando se torne oscuro todo y ya nada ayude Propago la nostalgia en cada verso Y cuando llueva habrá una parte de mí cayendo Estoy en cada nube Y ahora que es de noche Que si me quieres Que si me quieres Que si me quieres Que si me quieres Lo quise todo y ahora tengo mi castigo Sigo siendo fiel a aquel sonido A la mirada que me rompe el corazón cuando me animo Al castillo derrumbado por su olvido Las piedras del camino, las promesas que tenían un contigo Las penas aún me ven como el destino Las penas que revivo y me miro una y mil veces El espejo no me miente y no reniego Oscuro es mi latido, lo invalido Seguí dormido Por ese sueño quebrantándose elegí estar vivo Por el camino que me marcan quise estar perdido Aunque mil voces me recalcan que aquí ya he perdido Herido en todo caso, como si no crees que brillo Deliro al iris y a mi líric lo volqué rendido Debí ser lirio por tu muerte, despido en Requiem Olvídate si crees que vas a verme Porque estoy en otra parte, mi mente en otra parte Atraparme como cuando fluyo inalcanzable Aún con mi ego destrozado estoy en Marte Tan lejos de la luna que ya nunca podré amarte Sedante musical del que camina entre gigantes No me pueden obligar a despertar esos farsantes Divisando mi debilidad danzante Y mi credibilidad fuera del canje Deja que caes Deja que caes Deja que caes Te hablo de mi sueño, pregunto quién lo quiere Hablando del empeño, sintiendo quién lo tiene Fluyendo como un bicho sobre el piso y la nieve Cayendo suavemente, no hay poder que me frene el relieve Lo siento en mi cuaderno, lo escribí tan fuerte que hiere Hay cero suerte en que mi letra queme Una buena letra al tic tac detiene Y una buena base me retiene, te lo entrego en breve Estoy currando en mil ideas que me encienden Muy lejos de ti y del mal rollo que viertes Ser así de duro en el cuaderno me diviertes ¿Por qué soy así? ¿Por qué es tan dura la muerte? Preguntas y preguntas y preguntas evidentes En vez de contestar escribo y así el presente Queda reflejado en mis canciones para siempre Mi tiempo es invertido en no dejar cuentas pendientes Revivo, cada vez que acerco un boli al folio Y muero mil veces recordando ese episodio Mi abuela, no le enseñé ninguna letra nueva Quizás me esté oyendo, pienso eso y me consuela ¿Cómo suena? Tengo la seguridad del que entrena Y la actitud de un lobo con la luna llena Los ojos con lágrimas, memoria medio llena Volcando en cada página momentos de mi vida Simplemente Hay veces que estoy viendo la letra en mi cabeza Y no da tiempo a escribirla Lo intento por si compensa Me engaño a mí mismo pensando en que es muy buena Y si consigo escribirla recibo una recompensa diariamente Aquí hay más letras que trenes en Renfe Empiezo a grabar pruebas para liberar mi mente Pasión por la escritura, lo prometo Quien lo siente, me entiende A veces pienso que quien para, pierde Te mienten Mire donde mires, tío, mienten Pasado, futuro y presente ¿Qué coño de mundo es este? Sin tiempo pa' vivir mientras todos envejecen De nada disfruté literalmente Por eso creo que me obsesionan las fotos Inmortalizo los momentos tanto que por loco Me toma hasta la cámara y si me equivoco Tomo esa fotografía para el álbum de mi manicomio No soy, no soy ningún genio Solo curro duro dentro de este dormitorio Bromeando pero en la libreta serio Aquí soy un planeta y tristemente tú un microbio Estoy lleno de canciones tú de odio Hostia, te he pillado, ser hater es todo un logro Sé mejor si puedes y encuentra en ti petróleo Tacha con dignidad los días de tu calendario Adelante los días de tu almacen Adelante los días de tu almacen Porque es mejor no analizar la situación Hay amistades que te obligan a ser un cabrón Que me importa más tú o llevar la razón A veces me muerdo la lengua, golpeo la canción Complejo de Dios, creo con criterio Domino la acción sentenciando en silencio Saboreo el cielo con cada renglón Luego vuelvo al suelo cuando me ignoran al verlos Lejos mejor porque cerca solo quiero retos Ni personas ni sentimientos aprendo Tal vez cometeré un nuevo error y pagaré su precio Ya le hablo de tú al rencor El día a día no mejora, la esperanza off y las horas de escritura floran Cada día me interesa menos, mostrar mi obra, hacerlo serio es lo único que importa Sueña y luego llora, ser real es madurar Pa' ser un crack los chavales están haciendo cola Cada cual te contará su verdad, esta es mi historia Firmo como Doria en cada flashback Veo como el público se ausenta La etapa experiencia, la experiencia, la verdad Algunos diferencian una pieza que se impregna de esencia Y quien es a la sentencia una deidad No, 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 no Cien veces mejor que verte Cien veces mejor que verte Te voy a contar Sin vivienda pero nunca sin vivencias Estar enamorado es no llevar las riendas Hay líneas que son sentencias Ya estoy de nuevo inmerso en esa imagen sepia Concreta que llamamos resistencia Tantos años rellenando letras con certeza Consejos pa' la vida, di que no te impregnan No se valora si la mente no despierta Se incendia a raíz del subconsciente Esa materia con la batería la advente Lo que yo saco es oro cien veces mejor que verte Sé que ser feliz será mejor que conocerte No lo daré pero es presente Yo y lo de siempre Poniéndolo difícil pa' que me presencien Si mi fe ciega en mi emerge Conseguiré que te reflejes Ahora di que no convence Vivencias cambian tu vida sin preguntar 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 Como te miras del espejo no vuelves Lo único seguro es la muerte Si el pensamiento que llega se enciende Te veré, te veré, no es pa' siempre, se fue Puede ser que Florita sea fuerte Se va por eso, espora, se pierde La mantengo en mi mente latente, el recuerdo me dice Jódete, la vida me brinda el presente ¿Y pa' qué? Dime pa' qué quién lo quiere Quiere, del mismo te ama y te hiere Te coge, te deja, se aleja y te tiene Sueñame, que eterno me tienes Pensamiento al tiempo detiene Ya va siendo el momento del pliegue Emocional tan vital que retiene Si el amor arrasó, melancólico Desamor, descontrol, despropósito Dime joder qué es lo próximo Seguiré pa' perder paranoico Palomitas, primero filastoico Hundiéndose el barco y yo corto un trozo de papel Para hundirme escribiendo un trozo de papel Para hundirte sentencias crónicos Mi dolor y el papel, sediento y desierto Me fui de la miel, mi aliento brillando En el tempo, ojo que el precio lo pago Al contado con piel El futuro atenúa esa fiebre El recuerdo acentúa que sientes Actúa, el espejo no miente Y nadie lo entiende, pregunto por qué Porque todo desapare, parecido, sino Porque todo desapare, parecido, sino Porque todo desapare, parecido, sino Todo desapare, parecido, sino Todo desapare, parecido, sino Y nadie lo entiende, toque, sino Y era pues alejarme un motivo de alegrarme La muerte es alejarse Y yo sin reencontrarme ya me vale Pasé de cada fase, fueron décadas sin trance No entiendo como un cáncer te llevó hacia otra parte Esperando en mi ventana que el cielo triste escampe Yo soy lluvia, mi lírica diluvia si me sale Hay más furia en mi que tristeza no me raye Hay más frigidez que lujuria, aquí no busques calle Hogareño sin hogar, callejero sin calle No hay talento que mostrar, no hay imbécil que me calle Me termino por callar, mi esfuerzo en una frase Tus oídos ya no están, tantas cosas que contarte Estás sin nada en que comparte, el museo vacío de arte Del vacío vine a darte frío justo como fue a Marte Malabares con el boli y los guantes Si no sé estar aquí, dime cómo puedo guiarte Mi vida parpadea como el fuego de un brillante El no pulido continúa tan dolido que es pasarse Esto ya es pasarse, lo repito convencido La estufa está encendida, es el calor que tú no vas a darme Estoy solo y aún así es agobiante Mi perro me lo daba todo, todo era mejor antes Con un ansia de escritura insultante Incendiando cada hoja asustadiza que me encuentre ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.